Estamos listo, vamos pa' arriba pues y al final de la jornada se chupan y rolas los que se logran pa' sacar un cartón y se me pago llevaron al concierto a la hora oye a las máquinas contestadoras a los despertadores, depredadores de madres en mora a los deberes que devoran y a esta vorágine de víboras calculadoras cuento apenas con dos décadas y dos décadas dos días tengo contacto con mi simpatía detalló nuestra estabilidad y mis perros se pían si comete respirando por la herida cuentas y cuentas en la cara como 2D soy negro con ambos lados como Monster lo peor ni me puedo despedir es transparencia que sales no se llevan en manos cortes propensan los accidentes y con el padre y no me la de la cara es inusable cargo una bomba de tiempo están cortados los cables para retrasar el timer quiero un moscate no vengo a un black car dando clases de escape me han comido un compromiso mierda y luego no es yo no quiero seguir se muestra